Manuel José se defiende y dice que él no es imitador, después de todos los dimes y diretes que han generado la familia Sosa Noreña, quien sin duda Anel Noreña y Pancho Carmelo se han dedicado solamente a hablar mal de Manuel José y también a hostigarlo, pues ahora Manuel José se defiende y dice su verdad, ya que él comenta que no es un imitador y tampoco está ocupando el lugar de José José, el príncipe de la canción, sino que precisamente él se presenta como Manuel José en sus eventos y conciertos en homenaje a herencia romántica José José. Sin lugar a dudas han demostrado la verdad y es que Manuel José también ha dicho que no tiene miedo a nada, que él solamente se dedica a trabajar y a estar dando conciertos a todos sus públicos y a sus fans. Él no se baja a nivel de Anel Noreña y mucho menos de Pancho Carmelo. Dice sin duda que no va a entrar en conflictos, puesto que él está enfocado en su carrera para salir adelante y estar muy bien en compañía de sus seres queridos y de su mamá Isabel Cristina. No solo eso, también Manuel José dijo que regresará pronto a los escenarios. Por supuesto que él quiere estar con su público y dedicarse a ellos, seguir grabando su nuevo disco Herencia Romántica. Durante la pandemia y esta cuarentena, Manuel José se dedicó a trabajar y a seguir grabando más canciones, para que así sus fans puedan escucharlas y también se deleiten con su gran voz. Algo que está haciendo Pancho Carmelo, pues él no está haciendo nada. Solamente se dedica a tomar en su casa, a hacer malos comentarios de Manuel José y malos shows. Sin lugar a dudas, estarán los dimes y diretes al respecto. Y ahora estaremos nosotros al pendiente de Manuel José y lo que pueda surgir. Y es que sabemos que él es un gran cantante, hijo heredero de José José, el príncipe de la canción. Ahora estará nuevamente en los escenarios haciendo concierto, y demostrando que es un hijo único y legítimo, y no como Pancho Carmelo que no le encuentra en el talento por ningún lado. Se dedica a tomar y emborracharse en los bares y lugares a donde él se presenta. Manuel José siempre ha demostrado que es el mejor, y que sin hogar a dudas, es un hijo legítimo de José José, y no como Pancho Carmelo que se dedica a hablar solamente mal de él. Ahora Manuel José revela que él no es imitador, no usurpa el lugar de nadie, y por supuesto que él dará de qué hablar, pero con su trabajo, con su talento y la trayectoria que él está reflejando a través de todo lo que ha hecho. Sus conciertos y eventos que ya son casi vendidos, y por supuesto llevando el seguimiento de la carrera de Manuel José. Ahora contesta de verdad y dice que no es imitador, que solamente Anel Noreña y Pancho Carmelo se dedicaban a hostigarlo y a hablar mal de él, por eso es que él emitió el comunicado oficial a través de sus redes sociales para defenderse y dar a conocer lo que en verdad son Pancho Carmelo y Anel Noreña. Manuel José dice que él no es imitador y por supuesto que él no va a entrar en el jueguito de Anel Noreña y de Pancho Carmelo, no se rebaja a su nivel y se dedica solo a trabajar y hacer conciertos, por supuesto que se defiende con elegancia y humildad, y demuestra quién es quién, ahora que él tiene talento como hijo heredero del príncipe de la canción José José. Por favor si te gustó el video compártelo con tus amigos y también si eres fan de Manuel José, por supuesto me ayudaría muchísimo a realizar más videos para ti. Dale manita arriba y déjanos tu comentario, recuerda presionar la campanita y así serás de los primeros en recibir nuevo material, chismes y tendencias de tu artista favorito en el canal HolaSoyLaFeli. Que tengas un excelente día y nos vemos en nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!